Al golpe del reloj, se agitan las olas, ligera la palca. Al ruido del agua, se ahota mi pena, solloza mi alma. Por tantos pesares, mi amor angustiado, llorando te llama. Y te hallas muy lejos, y solo y sola, se encuentra mi alma. Cansado viajero, que tornas al puerto, de tierras lejanas. Que extraño piloto, condujo tu huerto, sin vela y sin ancla. De querido mieles, que has hecho pedazos, tus pedazas tan blancas. Y fuiste cantando, y vuelves cayendo, la muerte de Natán. Yo soy el baño, que alegre, no hay mamás, salón las mañanas. Llevo alto en mi barca, como anemiloto, mi dulce esperanza. Por el mar sin crotos, mis sanzos a reallos, un día la burrasca. Por eso están rotas, mis penas y traigo, la muerte del Dalmán. Que fuiste cantando, y vuelves cayendo, la muerte en el alma. Gracias. 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 Gracias.